Compre las camisetas más baratas con el código de descuento que en enjerseygoal.co Kevinotti tiene que tomar una decisión, continuar o irse del Barça. Y en este mismo verano, Gerard Piqué ha sido elegido nuevo presidente del Barça. Y ojo, porque el nuevo presidente intentará convencer a Kevinotti para que se quede. Hola, ¿quién es? Hola, Kevinotti, soy Gerard Piqué, el nuevo presidente del Barça. Ah, hola, Piqué. Muchas felicidades, tío, sabía que ibas a ganar. Gracias, Kevinotti, de verdad. Ha sido duro, pero aquí estoy. Por cierto, ha llegado a mis oídos que te quieres ir del Barça. Sí, bueno, estoy meditando mi marcha. Ya lo he ganado todo, así que lo mejor es empezar otro reto. Verás, Kevinotti, en mi nuevo proyecto quiero que estés tú aquí. Voy a fichar a los mejores del mundo para que estés a gusto. Además, te ofrezco un año de contrato donde te subiré 5 millones más el sueldo. ¿Qué te parece? A ver, Piqué, es que no es cuestión de dinero, es de retos. Pero, Kevinotti, aquí vas a tener un reto muy bonito. Ganar el triplete, ¿a que no lo has ganado? No, es verdad que no he ganado el triplete. Pues, Kevinotti, piénsatelo y quédate aquí. Te queremos mucho. Además, Leo Messi me ha pedido en persona que quiere que te quedes. Si no me haces caso a mí, hazle caso a él. Vale, Piqué, vamos a hacer una cosa. Cuando termine la Supercopa de España, te diré si me quedo o si me voy. Hablaré con mi representante y valoro las ofertas. Vale, perfecto, Kevinotti, espero que te quedes. Vale, Piqué, felicidades, tío. Gracias, Kevinotti, y espero que la próxima vez que hable contigo sea para que te quedes. Bueno, ya veremos, Gerard. Hasta la próxima. Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos al modo carrera jugador con Kevinotti. Y chicos, en este episodio se decide el futuro de Kevinotti con el FC Barcelona. En fin, chicos, Gerard Piqué le prometió fichajes a Kevinotti y aquí están. Primero ficha a Kevin De Bruyne, ahora ficha a John Stones y ojo porque puede llegar algún fichaje más. En fin, chicos, Kevinotti le dará la respuesta a Gerard Piqué después de la Supercopa de España y le dirá si continúa o no continúa en el Barcelona. En fin, tenemos el mejor equipo del mundo, así de claro, lo digo ya, tenemos el mejor equipo del mundo. Para mí ya la temporada pasada teníamos mejor equipo que cualquiera, pero ahora es que es increíble, de verdad. Kevin De Bruyne, que por cierto, la temporada pasada el equipo que ganó la Champions fue el Manchester City. Y el mejor jugador de aquí, el Manchester City, es el jugador que acaba de fichar el Barça, Kevin De Bruyne. O sea, ya el año pasado teníamos el mejor equipo del mundo y con eso no nos basta. Fichamos al mejor jugador del equipo que acaba de ganar la Champions. O sea, de verdad, Gerard Piqué está haciendo todo lo posible para que Kevinotti continúe en el Barça. La verdad de que Kevinotti tenía, pues, planeado irse del Barça este verano, pero es que esto le está haciendo cambiar de opinión. Ya os digo, después de la Supercopa de España veremos la decisión final de Kevinotti. El Manchester United es el equipo que más fuerte está pujando por Kevinotti. Y vamos a ver, porque un regreso a la Premier tampoco estaría nada mal. Y vamos a ver si llegan, además, más ofertas que tienten al jugador argentino. Chicos, nada, Kevinotti que se entrena con normalidad con el Barça y fijaos, oferta del Real Madrid. ¿Os acordáis de que hace una temporada sin Edwin Zidane habló con Kevinotti para intentar ficharlo? Pues bien, Kevinotti, a ver, si se va del Barça, no se va a ir al eterno rival. Eso ya lo sabéis. Y bueno, así es como es Kevinotti a día de hoy, 93 de media, 26 añitos. Su valor es de 121 millones, o sea que no cualquier equipo lo puede fichar. Y bueno, es que fijaos lo bueno que es tirando a puerta. 99 en remates, 99 en agilidad, en potencia. Es que es un mega crack Kevinotti. O sea, ya de verdad hay partidos donde me tengo que dejar un poco porque Kevinotti es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo a día de hoy Kevinotti. Bueno, es el actual ganador del Balón de Oro. Y veremos si este año logra ganar su segundo Balón de Oro. Bueno chicos, nada, Supercopa de España contra el Club Atlético de Madrid. Y este puede ser el último partido de Kevinotti con la camiseta del Barça en el Camp Nou. Bueno chicos, nada. Ahora os voy a enseñar la alineación del Barça porque tenemos un once. Madre mía, el once que tenemos. Arnold, De Ligt, Manolas, Teo, Casemiro, Kovacic, Milinko, Big Savic, Dembélé, Kevinotti, Coutinho. Fijaos en el banquillo. Kimmich, De Bruyne, Messi, Bellerin, Malcom. Y luego los que no están convocados es que tenemos un equipo brutal. Mira, De Ligt y Manolas y Stones que no está convocado para este partido. Además tenemos a Joshua Kimmich en el banquillo. Es que, de verdad, tenemos la mejor defensa. El mejor centro del campo y además el mejor ataque. Chicos, somos el mejor equipo del mundo. Y la verdad es que esto está tentando muchísimo para que Kevinotti no se vea el Barça. Pelota del Barcelona, chicos. Empieza el Supercopa. ¡Gol! 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 ¡Gol de Kevinotti! Que digo, gol. ¡Golazo del argentino! Y fijaos cómo celebra el gol. ¿Esto puede significar algo? ¿Significa que Kevinotti se queda? ¿O es una despedida? En fin, nada. Pelota del Atlético. El disparo de Navi Keita. Bueno, disparo que acaba repeliendo Marc André Tereskin. Además tenemos el mejor portero también. Es que, madre mía. ¡Madre mía! Bueno, o el mejor o uno de los mejores. Ahora, evidentemente, no somos los mejores en todo. En fin, centro de Kevinotti. Y el rechace. Bueno, el centro que se va despejado a corner. Y ojo, chicos. Dejo esto porque es el debut de Kevin De Bruyne con la camiseta del Barça. Es que quiero recordar que cuando Kevinotti estaba en el Manchester City, De Bruyne era el mejor jugador de aquel City. Bueno, y lo seguía haciendo. O sea, es verdad de que ya De Bruyne está bajando de media por la edad. Pero es que sigue siendo, bueno, uno de los mejores del mundo. Nada, chicos. Gol de Malcom. Una jugada donde Kevinotti, pues, no ha participado tanto. Porque, bueno, la asistencia no fue suya. Pero la preasistencia sí fue de él. Bueno, nada. 2 a 0 frente al Atlético de Madrid. La verdad que en este partido no sufrimos mucho. Tengo que decirlo. O sea, el Atlético tuvo sus momentos. Pero hemos sido bastante superiores el resto del partido. Bueno, chicos. Me encantó como Kevinotti le robó la pelota al jugador del Atlético. Pero luego... Ay, madre mía, chicos. Tenía libre a Malcom. Pero es que quería definirla. Porque es que me gusta meter goles así robándole el balón al defensa. Porque es muy complicado robarle el balón al defensa del equipo rival. No es tan fácil como parece. En fin, chicos. Nada. Federico Valverde que celebra la victoria. Yo lo llamo Federico, ¿vale? Porque no es Valverde. No está licenciado. Así que vamos a ser como que es el hermano de Valverde. Federico Valverde. Federico Valverde. Bueno, nada. Vuelta en el Wanda Metropolitano de la Supercopa de España. Está casi decidida, ¿no? Un 2 a 0 contra el Barça. Pues yo creo que es complicado levantarlo. Aunque no lo quiero decir muy alto. Porque el Liverpool en la vida real le metió 4 al Barça. Se le levantó un 3 a 0. Pero, a ver. Esto es diferente. O sea, estamos en el universo de Kevinotti. Kevinotti no es un pecho frío. Kevinotti no es un pecho frío. Y él, pues, va a levantar al equipo. Aunque empiece perdiendo. Bueno, nada. Pelota del Barça. Cuero. Del equipo. Culey. Bueno, ojito porque Kevinotti ya la pide. Quiere despedirse con gol. Viene Kevinotti. Madre mía, papá. Madre mía, papá. Qué golazo de Kevinotti. Por Dios. En fin, lo estaba buscando. Ya sabéis que desde la frontal es el sitio preferido donde le gusta disparar Kevinotti. Porque realmente desde ahí... Oye, solemos meter bastantes goles. Es que debe estar como glitchado, buqueado al juego. Porque desde ahí es pegarle con efecto. Y es medio gol. Bueno, también es que hay mucha distancia, ¿no? O sea, es que nos dejan todo el hueco para disparar. En fin. A partir del 0-1, la verdad que no puse ni más ocasiones claras. Porque, francamente, el partido se murió. No es que se muriera, pero... En fin, como que el Atlético ya vio que no tenía muchas opciones. Nosotros, bueno, es que nos tendrían que haber metido cuatro goles. Estaba bastante complicado. En fin, ganamos la Supercopa de España. Y esto puede ser el último título de Kevinotti con la camiseta del Barça. Las cámaras le enfocan a él. Porque ha sido el mejor del partido. Pero, además, porque puede ser su último partido con el Barça. En fin, chicos. Pase lo que pase. Ha sido un gran placer haber jugado con el Barça. Dos temporadas espectaculares. Con el mejor equipo del mundo en este universo, evidentemente. Bueno, es que de verdad. Incluso tenemos a jugadores que están en el Madrid. Que lo han hecho fantásticamente bien. Como Casemiro, Mateo Kovacic. Luego tenemos a Bellerín, a De Lid. Es que, al final, Kevinotti... Vamos a ver qué decide. Pero, ya os digo. El Barça mejor no puede... O sea, mejor plantilla no puede tener. Mejor plantilla es que, como no fichan a Dybal. Es que es complicado. Porque, uff, es que lo tienen todo. De Embele, Malcom, Coutinho, De Braem, De Lid, Bellerín. Es que... Y el centro del campo con Casemiro, Milinkovic. Es que tenemos un equipazo. Así de claro. Mateo Kovacic. Y, chicos, nada. Ganamos la Supercopa. Y, ojo, porque llega otra oferta de última hora del Manchester City. Que ha alcanzado un acuerdo con el Barça. Así que, nada. Chicos, Kevinotti va a comunicar a Gerardi que su decisión final continúa o no continúa en el FC Barcelona. Lo veremos ya. Hola, Stephanie. ¿Rick está por aquí? Sí, señor Kevinotti. Está en la mesa de los negocios. Ah, ¿que ahora se llama la mesa de los negocios? Sí, bueno. Rick le ha puesto ese nombre. Como siempre, negocian allí. Ah, vale. ¿Y qué, Stephanie? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, me alegro. Pues nada, voy para allá. Cuídate. Gracias, Kevinotti. Igualmente. Hola, Rick. ¿Qué tal todo? Hombre, chaval. Ya te echaba de menos. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Hace como un año o dos, ¿verdad? Madre mía. Has estado mucho tu bola, ¿verdad? A ver, tampoco es eso. Pero tú no has aparecido. Desde que fiché por el Barça, es que apenas has llamado. Bueno, ya. Pero es que como no te has querido ir, no he tenido mucho trabajo. ¿Te he contado que he estado en Hawái? Menudo sitio. Aunque no supera las Islas Canarias. En fin, Kevinotti, han llegado muchas ofertas por ti. Vale, venga, Rick. Dispara. Primero tenemos la oferta del Manchester United. Esta oferta llegó a principios de la temporada pasada. Te ofrecen un contrato de 3 años y 40 millones de euros al año. Muchísimo dinero. Luego está la oferta del Manchester City. Te quieren volver a fichar. Han vendido a su mejor jugador, que es Kevin De Bruyne. Y quieren fichar al mejor del mundo, que eres tú. Ya que es el equipo que ha ganado la Champions. Te ofrecen 40 millones de euros al año también. Después tienes una oferta del Real Madrid, que quiere romper la banca. 45 millones te ofrecen. Y el traspaso rondaría los 300 millones. Tu fichaje sería como una especie de figo. Y luego tienes la oferta del Barça. Gerard Piqué te ofrece renovar otra temporada más y pagarte 30 millones al año. Es verdad que te paga menos que el resto, pero no es poco dinero precisamente. Y bueno, te ofrece jugar con los mejores del mundo. ¿Qué Kevinotti? ¿Qué me dices? Pues sabes qué Rick, después de valorar todas las ofertas, creo que me voy a quedar. Estoy en el mejor equipo del mundo y qué mejor que quedarme aquí. Ya conozco la ciudad, conozco mis compañeros. La afición me quiere. No tengo por qué irme al menos esta temporada. Tengo el reto de ganar el triplete. Y lo voy a intentar. Tenemos el mejor equipo del mundo, así que... ¿Qué sentido tiene volver a la Premier o irme al Madrid? Pues nada Rick, si quieres puedes llamar a Gerard Piqué para comunicárselo. Vale, perfecto. Por cierto, ¿qué te parece si nos vamos a comer? Vale, por mí genial, precisamente tengo hambre. Así hablamos de nuestras cosas. Por cierto Kevinotti, te he visto ligando con mi secretaria. Si te gusta, dímelo, tengo su número. No Rick, no es lo que parece. Verás, sí me gusta un poco, pero intentaba ser amable, nada más. Pues camaradas, así es. Kevinotti ya ha tomado la decisión y finalmente se quedará otra temporada en el FC Barcelona. El proyecto de Gerard Piqué le ha convencido completamente y Kevinotti intentará ganar el triplete esta temporada. Ya iba dejando pistas de que Kevinotti pues poco a poco iba cambiando su opinión respecto a su salida. Y pues bueno, al final así ha sido. No sale del Barça y se quedará al menos otra temporada más. Habrá gente que no lo entenderá porque hay gente evidentemente que quería que Kevinotti se fuera del Barça. Pero jamás había tenido una plantilla tan buena en un modo jugador. De verdad. Y he tenido un montón de modos carrera jugador. Pero lo de este año es increíble. O sea, yo ya sabéis que suelo estar entre dos o tres temporadas como máximo en un equipo. Y bueno, y si lo gano todo por ejemplo en una temporada pues me voy con la misma. Pero es que tiene tal equipazo el Barça que de verdad me cuesta mucho irme a otro equipo. Porque además si me voy a otro equipo sé que va a ser peor. Así que al menos continuaré otra temporada. A lo mejor, bueno, si pasa la próxima temporada y ganamos el triplete digo venga pues ya está, nos vamos. Pero por el momento, pues eso, Kevinotti se quedará otro año más en el Barça. También es que no llegaron ofertas muy tentadoras. A eso le llegó la oferta del United, del City y del Madrid. Entonces, claro, al Madrid no me iba a ir porque es el eterno rival y me parece una traición. Tampoco me iba a ir al City porque ya estuve. Y en el United, pues bueno, tampoco es que la opción del United me convenciera demasiado. Al final es un equipo que no es tan bueno. O sea, iba a ser peor que el City. Iba a repetir jugar en la Premier League. Entonces, bueno, no es que me convenciera del todo volver a la Premier League. Si hubiera llegado alguna de Italia. Bueno, es verdad que a la Juve no se hubiera ido porque él es de la Roma. Pero bueno, alguna de Francia como el PSG, el Bayern o el Borussia, pues a lo mejor sí me lo hubiera pensado francamente. Pero ya os digo de que muchas opciones no habían. Y claro, teniendo el equipo que tenemos, pues prefiero quedarme en el Barça a irme a otro equipo peor, chicos. Aquí hay que actuar con cabeza, sinceramente. Así que nada, otra temporada más en el Barça. Como siempre digo, me encantaría que compartieras esta serie con tus amigos, con tus familiares o con tus seres queridos para que más gente se una al universo de Kevin Oti. Y bueno, como siempre digo también, sígueme por Twitter y por Instagram que ahí siempre aviso cuando hay nuevo episodio de Kevin Oti. Nada más, chicos. Espero que estéis todos muy bien. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.